Sviboni ha lanzado el nuevo filtro SV260, el cual es un filtro diseñado para combatir la contaminación lumínica y poder realizar astrofotografía de cielo profundo en ciudades con cielo no muy contaminado entre el Borle 3 y el Borle 6. En este video estaremos haciendo el análisis de este filtro, inicialmente con un unboxing, luego haciendo un análisis de espectro y finalmente viendo el desempeño con algunos de los objetos de cielo profundo. Yo soy Daniel Espitia y bienvenidos a Astro Vecinos. Analizando un poco la información suministrada por Sviboni, vemos que este filtro tiene un costo prácticamente de 160 dólares, aquí está con el 11% de descuento, lo cual es mucho más bajo a la competencia. Este filtro es muy similar al L-Pro de Optlong, entonces pues vamos a hacer la prueba a ver si efectivamente cumple con lo que dice aquí en la página. Nos dice que es un filtro de 5 bandas, aquí se puede apreciar el espectro del cual vamos a comprobar si efectivamente se comporta de esta manera o no. Este filtro pues nos dice que tiene una transmitancia con un pico del 90% también, es algo que vamos a verificar. Nos especifica acá que viene para zonas con Borle entre el 3 y el 6. En mi caso yo vivo en una ciudad con Borle 4, entonces es un filtro perfecto para las condiciones en las cuales yo hago astrofotografía. Iniciamos con este unboxing, el filtro viene dentro de una bolsa antiestática y en su interior tiene una bolsita de gel para evitar la humedad durante su transporte. En su interior el filtro viene dentro de una caja de cartón, es una caja reciclable, muy similar a los demás filtros de Sbiboni. Procedemos a sacar el estuche portafiltros, es un estuche plástico. En su interior el filtro tiene unas almohadillas protectoras y el filtro viene con unas películas para evitar el polvo o cualquier tipo de suciedad. A continuación procedemos a retirar las películas protectoras. Podemos apreciar un color rojizo, el cual nos indica que este filtro tiene un corte en el infrarrojo. Y procedemos a instalar el filtro dentro de un cajón portafiltros. A continuación vamos a realizar el análisis de espectro y para ello nuestro filtro será instalado en un espectro heliógrafo de alta resolución. Este es el Solex y mediante él vamos a capturar imágenes sin el filtro y con el filtro instalado recorriendo el espectro para ver su desempeño y analizar si efectivamente bloquea las líneas de contaminación lumina. A continuación vamos a ver los resultados del análisis de espectro. En la parte superior observamos el espectro sin el filtro y en la parte inferior observamos con el filtro. Aquí estamos en el extremo izquierdo que equivale a la zona de ultravioleta y apreciamos que el filtro no permite el paso de luz ultravioleta. Adicionalmente vemos unas zonas blancas que equivalen a longitudes de onda que el filtro si permite el paso de la luz, esa luz no es bloqueada. Entonces este es un filtro que como observamos acá tiene una, dos zonas, tres zonas, cuatro zonas y cinco zonas. O sea, es decir, es un filtro de cinco bandas las cuales son anchas, no es un filtro de banda estrecha. Por ejemplo, acá vemos la línea de absorción del hidrógeno alfa, la cual no es bloqueada por el filtro, pero sí es un filtro de una banda ancha, no es un filtro de banda estrecha. Y vemos como en el extremo derecho, el cual equivale al infrarrojo cercano, también es bloqueado. Es decir, tiene un corte en el ultravioleta y un corte en el infrarrojo. Si hacemos la gráfica de transmitancia del filtro, que básicamente es qué tanta luz deja pasar el filtro a diferentes longitudes de onda, aquí lo que podemos apreciar es que se observan muy claramente las cinco bandas que tiene este filtro y está bloqueando precisamente las líneas de emisión del mercurio y del sodio. Aquí vemos como las líneas de mercurio a los 405 nanómetros, 436 nanómetros, 569 nanómetros, 589 nanómetros, pues todas estas líneas son bloqueadas, tanto las del sodio como las del mercurio, que son básicamente el tipo de luz que produce la iluminación pública. ¿Esto para qué? Pues para evitar la contaminación lumínica cuando hacemos astrofotografía. También aquí podemos apreciar que la transmitancia, es decir, que tanta luz permite pasar el filtro, es muy alta. Es un filtro muy bueno porque está por encima del 95%. Aquí vemos unos picos que están por acá bien altos. Quiere decir que él permite el paso de luz, no bloquea tanto el paso de la luz, lo cual es muy positivo. Al comparar esta gráfica con la gráfica suministrada por el fabricante, observamos que es exactamente igual, es decir, la información suministrada por Sbiboni en su página web y en el manual del filtro es correcta, si es el comportamiento del filtro es totalmente igual al que ellos anuncian, lo cual es muy positivo. Ahora vamos a analizar algunos de los resultados obtenidos. En la fotografía superior apreciamos parte de la ciudad sin el filtro y en la parte inferior al utilizar el filtro. Estas capturas fueron realizadas con un lente Canon de 18 milímetros y la cámara SV605CC. Lo que podemos apreciar es que la contaminación lumínica de la ciudad en la fotografía superior es muy elevada comparada con la parte inferior. Si observamos esta zona de aquí, vemos como no se distinguen como tal las luces de la ciudad, sino que está totalmente saturado, mientras que en la parte inferior gran parte de esa luz ha sido bloqueada, es decir, que el filtro está haciendo correctamente su trabajo. Mucho más cerca apreciamos acá que esta zona está iluminada por una de las luces de alumbrado público, se ve totalmente amarilla y saturada, mientras que en la parte inferior con el filtro vemos como se ha eliminado toda esa luz que viene de la luminaria pública, por lo cual demuestra que el filtro es muy poderoso, está cortando la iluminación de la luminaria pública, la cual es contaminación lumínica para nuestra astrofotografía. De igual manera sucede en esta zona, acá está totalmente quemado sin el filtro, y con el filtro pues ya se aprecian muchos más detalles. Entonces, como vemos, el filtro está funcionando de acuerdo a lo que el fabricante especificaba. Lo mismo por acá, este edificio está totalmente quemado, en la parte inferior se alcanzan a apreciar las ventanas del edificio. Entonces, efectivamente, el filtro está haciendo su trabajo cortando la contaminación lumínica. Y lo mismo en el cielo que apreciamos por acá, pues se ve mucho más blanco sin el filtro, se ve mucho más oscuro con el filtro, lo cual nos va a permitir capturar fotografías con mayor tiempo de exposición sin que se llegue a saturar. Entonces, esta primera prueba es totalmente satisfactoria. Está el filtro cortando la contaminación lumínica, principalmente en esas bandas de el mercurio y del sodio provenientes de la luminaria pública. A continuación, vamos a analizar el comportamiento del filtro en un campo bien amplio. Entonces, aquí tenemos la fotografía sin el filtro al lado izquierdo y al lado derecho al utilizar el filtro. Lo primero que notamos es que sale mucho más oscuro el cielo con el filtro y esto debido a que el filtro efectivamente está cortando la contaminación lumínica de la ciudad. Esto nos va a permitir tomar fotografías con un mayor tiempo de exposición sin que llegue a saturarse la imagen. Por otra parte, al estirar la imagen, si yo hago un estirado virtual acá de la imagen, entonces podemos apreciar que en la fotografía sin filtro hay un gradiente donde la parte inferior está muy iluminada debido a las luces de la ciudad y la parte superior está más oscura. Mientras que en la fotografía con el filtro vemos que la iluminación es un poco más pareja. La parte inferior ya no está tan brillante y está mucho más uniforme respecto a la parte superior. Adicionalmente, si acercamos, vamos a notar que la fotografía con filtro es más ruidosa. Tenemos mucho más ruido en la fotografía con el filtro que sin el filtro. Esto debido a que pasa menos luz debido a que él está cortando esas bandas de luz. Pero esto en mi concepto no es negativo, simplemente que el tiempo de exposición fue tan bajo que se alcanza a ver muy ruidosa la imagen. Pero como tal, el filtro sí está haciendo su función, que es cortar la contaminación lumínica y poder realizar astrofotografía en la ciudad. Adicionalmente, aquí apreciamos como sin el filtro tenemos acá muchos más halos. Esto principalmente debido a que la cámara permite el paso de infrarrojo y el lente utilizado, pues la óptica no es muy buena. Es decir, el infrarrojo nos va a producir halos debido a que el punto de enfoque es diferente. Entonces, en la fotografía de la derecha vemos como esos halos ya no existen debido a que efectivamente el filtro está cortando toda la parte infrarroja y también la parte ultravioleta. Entonces, además de cortar la contaminación lumínica, me está corrigiendo ese tipo de problemas que tiene este lente. Ahora vamos a ver cómo se comporta el filtro con un objeto, como en este caso la nebulosa de Orión. En la parte izquierda apreciamos como la contaminación lumínica hace que todo el fondo sea muy brillante. Esta es la imagen, obviamente, sin el filtro. En el lado derecho vemos como es mucho más oscuro el fondo. Entonces, sí está cortando toda esa contaminación lumínica de la ciudad. Por otra parte, si acercamos a las estrellas, vemos que son mucho más pequeñas. Esto es debido a que el filtro ofrece un corte en el infrarrojo. El lente como tal tiene puntos de enfoque diferentes para la luz visible y para el infrarrojo, que hacen que cuando yo tomo una foto enfocada para la luz visible, el infrarrojo sale desenfocado haciendo que la estrella se vea más grande. Por ejemplo, acá, en la fotografía sin el filtro, parece que fuera una sola estrella, pero al utilizar el filtro se ve como son dos estrellas. Si nosotros estiramos estas imágenes, pues vamos a ver que en la imagen sin el filtro se ve apreciando una serie de gradientes, donde, por ejemplo, acá en la parte superior se ve más blanco, en la parte inferior se ve más oscuro, mientras que en la imagen que tenemos a la derecha con el filtro es un poco más plana. Sí tiene gradiente, pero no es tan notorio como en la fotografía sin el filtro. Si nosotros apreciamos ahora estas mismas fotografías, pero sin estrellas, lo que vamos a apreciar es que esos gradientes son mucho más visibles. Aquí se ve como esta zona de la izquierda es mucho más negra y por acá en la parte superior es mucho más blanca. En la fotografía con el filtro es más plana, ¿cierto? Ya no tenemos esa serie de gradientes. Aquí apreciamos también como en la nebulosa son mucho más visibles los detalles. Se aprecian mucho mejor los detalles al utilizar el filtro. En estas zonas de por acá casi no se aprecia la nebulosa sin el filtro. Y al utilizar el filtro se define mucho mejor esta parte de la nebulosa que es más tenue. Bueno, ahora vamos a probar con una nebulosa como lo es la que tenemos en las Pleiades. De igual manera, aquí apreciamos en el lado izquierdo la imagen sin filtro, también con el lente Samian 135 y 2 minutos de exposición. Se aprecia que el fondo es mucho más blanco que en la fotografía con el filtro que tenemos al lado derecho, también de 2 minutos de exposición. Respecto a las estrellas, aquí apreciamos que de igual manera, como nos había sucedido con la nebulosa de Orión, las estrellas son mucho más pequeñas en el caso del uso del filtro. Si hacemos un estirado de la imagen, vamos a apreciar si nos está cortando mucho de la nebulosa, porque este tipo de nebulosas por lo general se captura sin filtros o únicamente con un filtro de corte de ultravioleta e infrarrojo. Entonces, miremos si sí permite capturar este tipo de nebulosas de reflexión. Entonces, al estirarlas, vemos que sí se ven las nebulosidades sin el filtro, con el filtro. Entonces, no nos está quitando las nubosidades de esta nebulosa de reflexión. Apreciamos también que es mucha más plana la imagen, es decir, no tenemos esos gradientes que sí tenemos en la imagen sin el filtro. Aquí vemos como en la parte inferior de esta imagen se ve mucho más blanco y en la parte superior se ve más negro, creando un gradiente debido a la contaminación de la ciudad. Con el filtro se ve muchísimo más plana. Entonces, la maravilla de filtro porque no me tengo que preocupar tanto por poder hacer fotografía en la ciudad. Ahora, adicionalmente, vamos a estirar mucho más. Aquí se aprecia mucho más ese gradiente que tenemos sin el filtro. Y las estrellas, pues, nada que ver, ¿no? Son muchísimo más grandes sin el filtro. Por ejemplo, acá se ven todos los halos que se producen sin el filtro debido a la óptica, mientras que esos halos ya son corregidos al utilizar el filtro. ¿Cómo se verían entonces las playades si yo tomo aproximadamente media hora de exposición? Es decir, con 15 frames de 2 minutos. Entonces, aquí podemos apreciar las playades utilizando el filtro y vemos cómo se ve todo este tipo de nebulosidades en el fondo tan solo con media hora y, pues, no fue bloqueada por el filtro. Es decir, es perfecto para este tipo de objetos. Vemos también cómo el color de las estrellas se conserva. En conclusión, Sbiboni hizo muy buen trabajo con este filtro teniendo en cuenta que, de acuerdo a las pruebas que realizamos, corta muy bien la contaminación lumínica de las ciudades que están en un borre entre el 3 y el 6, además de cortar el infrarrojo y el ultravioleta evitando que nos salgan halos indeseados o estrellas muy grandes. Entonces, si lo que queremos es hacer hasta fotografía de nebulosas de reflexión, nebulosas de emisión o de galaxias y estamos en un cielo no tan contaminado, este filtro es el ideal también teniendo en cuenta su bajo precio respecto a la competencia. Bueno, y esto ha sido todo por el momento. Muchas gracias por observar este video y espero que toda la información suministrada les sea de gran ayuda. Los invito a que le den me gusta, comenten y se suscriban a este canal de Astro Vecinos. Hasta una próxima oportunidad. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!